¡Suscríbete! 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 Así es, celebramos una tarde. Perdón, perdón, están todos invitados, es un evento para toda la población, donde el Ministerio de Defensa hace una ofrenda floral, se hacen los actos patrióticos en homenaje al Patricio, o sea que a partir del 10 de la mañana, el Parque Independencia en el Pausoleo de la Patria. Así es. O sea, es el día 9 de marzo. El lunes. El próximo lunes. El día de la mañana. El natalicio de Francisco de Rosario Sánchez, el 9 de marzo de 1817, como acaba de decir Jesús. Seguía diciendo eso. Bueno, seguía diciendo que tanto como Juan Pablo Duarte y Mateo Ramón Mella, este padre de la patria también, fue uno de los grandes, fue el que tiró el trabocazo. No, el trabocazo fue Mella. Fue Mella. Él sí suplió, cuando Duarte tuvo que salir del país acurazado, ya lo que era el sentimiento de la independencia, el que asumió ese protagonismo fue Sánchez. Así es. Fánchez vino a como a cubrir el espacio y a poner ya a todo el que estaba en eso. Así es. Mira, se fue el cuarto, pues estamos aquí. El que dijo, entro por aquí, porque no se puede entrar por otro lado. Exactamente. Él fue que tomó ya toda la tienda de lo que era el sentimiento patriótico en ese momento, organizó a todas las personas, todo lo que se fueron a ese día 26 de febrero, que fue cuando comenzó ya, donde conocemos ya el día 26 de febrero, comenzó el día 26 en la noche. El que llevó a todos esos patriotas a la Puerta del Conde, esa zona ahí que conocemos como la Puerta del Conde, fue ahí, fue el señor Francisco de Rosario Sánchez, que tuvo como esa valentía, esa roja, de decir, mira, aquí no se queda todo. El Duarte nos enseñó, nos inculcó lo que eran estos valores, y depende ahora de nosotros hacerle como una especie de homenaje. Él no está aquí, pero vamos a decirle que eso que él cerró en nosotros, hace Milla ya germinó y estamos comprometidos y vamos a llevar a cabo su obra. Él está allá en Curaçao, estamos aquí, y él está también aquí, está en cada uno de nosotros, y asumió ese compromiso, y hoy somos República Dominicana gracias al compromiso de Sánchez, de Mella, y las ideas también que tuvo Juan Pablo Duarte, para inculcar en ellos ese valor de poder ya enfrentar a la tropa haitiana, que era uno de los ejércitos más fuertes en ese momento. La República Dominicana es insinuido, o sea, lo combinamos con un ejércitos, empezamos a hacer un cacho, solamente con ideas y sentimientos, solamente con las almas y demás. Y tenían ese sentimiento de poder el tercero. que tenían esos muchachos en ese momento, que fueron los que llevaron la voz cantante. Y que muchas veces, yo recuerdo que no se le daba como ese gran, esa preeminencia a lo que era el Francisco José de los Ángeles, no lo veía como el tercero. Exacto. Realmente, si nos vamos a la historia, y comenzamos a leer, a disfrutar un poco lo que era la figura de ese señor, fue de tanta principalía como lo tuvo Duarte, y como también lo tuvo Duarte, y fue de los principales, fue el verdadero estratega, el hombre que en el momento asumió con ese entrenamiento, la responsabilidad de que se fundara la patria. Inclusive, textualmente, como dijo el Maestro Roth, él era muy atacado por los anexionistas, que encabezaba Pedro Santana, y por eso él tuvo que, cuando se encontraba fuera del país, tuvo que entrar obligatoriamente por Haití, porque se le tenía prácticamente prohibido los pisar suelos dominicanos, y extrayendo lo que mencionó textualmente, como mencionaba nuestro Maestro Oros Peña, él dijo, entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte, pero si alguien pretende mancillar mi nombre por eso, decirle que soy la bandera nacional, diga a los dominicanos que muero por la patria, y por la patria, y a mi familia que no quiera vengar mi muerte. Eso fue textualmente lo que expresó Francisco de Rosario Sánchez, hacer o asistir el asedio de los anexionistas encabezados por Pedro Santana, que luego le dio debajo, le dio su muerte, lo que fue el asesinato. Recordar que este héroe nacional fue asesinado. Eso iba a decir, que esas palabras fueron ya raíces cuando la patria se había perdido, ya cuando habíamos abierto la anexión a España, y cuando comenzó ya lo que era la restauración, la gesta de la restauración, en ese momento él dijo, voy a entrar por Haití, o sea, era algo como contraproducentes, o sea, él viene por Haití de donde eran prácticamente, como decíamos, enemigos, el sentimiento independentista, y en ese momento Haití le brindó cierto apoyo a los dominicanos para que pelearan en ese momento, y lograran su independencia. Entonces le digo, bueno, entro por aquí para que ustedes no vayan a pensar que yo estoy confabulado por los haitianos, que en un momento pueda también como querer anexar otra vez a ellos, porque ellos estaban aquí tantos años, y realmente entro por ahí porque no tengo otro apoyo. Pero a mí lo que me interesa no es lo que vayan a decir, sino que la patria vuelva a retomar su libertad. O sea, entro, voy a aceptar la ayuda de ellos, porque no me queda de otra. Realmente es mi compromiso lo que yo tengo, porque la patria sea libre, y no me importa lo que vayan a decir, voy a entrar por ahí por eso, porque quiero que la patria vuelva, se restablezca lo que es su libertad, y ese es mi compromiso, no me importa lo que pueda pensar de ellos.